Hola dibujante, hoy vamos a dibujar un topo al estilo kawaii, así que vete preparando porque empezamos Hola a todos, yo soy Jape, hoy vamos a dibujar un topo al estilo kawaii Para dibujar un topo vamos a hacer esta forma, así De esta manera Luego vamos a dibujar aquí una curvita Aquí vamos a dibujar otra curvita y aquí otra curvita Recordemos, vamos a dibujar un topo, pero no lo vamos a dibujar de cuerpo entero Vamos a hacer como si estuviera excavando y hubiera salido del suelo Así que vamos a poner la parte de la cabeza Aquí vamos a poner una pata, que vamos a dibujarla ahora mismo así Fijaros que es como una hoja de un árbol Y le vamos a dibujar diferentes líneas, así para que se vean lo que son las garras con las que excavan Aquí le vamos a dibujar la otra pata Vamos a ponerle también forma así en punta y nuevamente las garras que ha ido con las que va acabando Ahora vamos a ponerle aquí el resto de arena con una curvita aquí, otra curvita aquí Y vamos a ir poco a poco haciendo diferentes curvas, así Y ahora vamos a dibujar el hocico Así Le vamos a poner dos agujeritos Y le vamos a dibujar los ojos, que son dos óvalos Le ponemos un circulito para el brillo Y una curvita para la sonrisa Donde le vamos a poner unos grandes dientes Le ponemos la paleta Que es de esta rayita aquí para separar los dos dientes Y esa línea en ese lado Bueno, pues ya tenemos hecho el boceto Como veis es bastante kawaii Ahora lo que vamos a hacer es pasar la tinta Y luego evidentemente le vamos a dar color Vamos allá Un momento, suscríbete al canal para no perderte ningún vídeo Bueno y si os gustan los animales kawaii Fijaros en este escorpión que dibujamos el otro día Cosa que nunca había dibujado en el canal Si lo queréis dibujar vosotros con el paso a paso Aquí podéis pulsar en esa esquina donde hay una I de información Que una vez pulsado aparece una tarjeta donde está el vídeo Pero no os vayáis todavía a dejarlo para luego Ahora vamos a continuar con nuestro topo Para ello vamos a entintarlo Y con este rotulador que estáis viendo Vamos a darle unos trazos muy muy de cómics Vale, vamos a empezar por aquí Y por aquí vamos a ir poco a poco Dándole ese aspecto también de texturita a la tierra Por aquí vamos a hacer dos ondas Una cosa así Y vamos a entintar el resto de la cabeza También vamos a entintar la garra Esta parte de aquí Y la boca Este ojo Este otro ojo Y el hocico El brillito Y con esto ya lo tenemos entintado A continuación vamos a borrar el lápiz Y vamos a empezar a colorear Vamos allá Bueno pues ya hemos borrado nuestro lápiz Y comenzamos a colorear Voy a utilizar un marroncito Como este que estáis viendo Para colorear la parte De el pelo De nuestro topito Este topo va a tener este color de pelo Realmente suelen tener un color más oscuro Pero como estamos dibujando Y coloreando al estilo kawaii Vamos a hacerlo con un poquito más de intensidad ¿Vale? Hay que darle un poquito de vida Para que no sea un topo demasiado tétrico ¿No? Por así decirlo Bueno coloreamos todo esto Y vamos a continuar por aquí arriba Con el marroncito Por cierto Espero que os haya gustado Mi nuevo libro Que lo estéis viendo en los anuncios Que estoy subiendo aquí en los vídeos Estoy muy muy contento La verdad es un libro que está muy muy bonito Ha quedado perfecto Y como ya veis en el anuncio Sale a la venta en todas las librerías Ahora vamos a colorear Lo que sería el hocico Con un tono de piel Este en particular Y va a quedar Muy chulo Así Voy a darle como no Con el verde limón Que siempre utilizo para los ojos Así Y así Y voy a también a colorear Voy a colorear Con un marroncito Un poquito ya Más Apagado Lo que sería El color de la tierra ¿Vale? De la arena Así Muy bien Ahora vamos a terminarlo ¿Y cómo lo vamos a terminar? Pues añadiendo algunos detalles Que vamos a darle con el rotulador negro Principalmente le vamos a dar un poquito de sombra Aquí a los ojos Y le voy a crear como una textura Así como de pelos A la parte de arriba Aquí también En las zarpas un poquito Incluso le podemos poner unos pelillos así ¿Vale? Como si eso acaba de salir de la tierra Y puede que esté un poquito despeinado Y con unos puntitos así Le vamos a dar un poquito De textura A esa tierra Que se ha levantado Con esto Ya hemos terminado A nuestro topo Al estilo kawaii ¿Qué os parece? Si os ha gustado mucho Ya sabéis Dadle a like Suscribirse al canal Y preparaos Porque pronto volvemos Con otro vídeo ¡Buba! La, 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 la